Pasamos ahora a Rusia. Este viernes se instaló la décima comisión intergubernamental de alto nivel con Venezuela. Asiste Elia Jawa, canciller del país, que hoy cierra su gira oficial por Rusia. Se esperan que se firmen acuerdos en política, industria, comercio y energía. La cooperación que vienen desarrollando ambos países alcanza niveles importantes que se traducen en avances significativos en política y en economía.